A pesar de ya estar aprobada la reforma al Poder Judicial, sigue causando polémica. Ahora por las opiniones del alcalde Enrique Galindo. Esto fue lo que contestó la dirigente estatal de Morena, Rita Osalia Rodríguez. Rita Osalia Rodríguez Velasquez, dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, expresó su desacuerdo con los comentarios del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos en relación con la reforma al Poder Judicial. El edil declaró el pasado 11 de septiembre que dicha reforma afectaría negativamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Puede cambiar aquí en San Luis, en la capital, los jueces y los magistrados y poner al más popular, no al más capaz. Eso es verdaderamente... Bueno, y pasa en todo, ¿no? Pasa, pasa con los alcaldes. Podemos ser muy populares y no muy capaces. Pasa en los diputados, pasa en todos. Es decir, se abre una puerta muy grande para algo muy técnico. Y lo técnico es tan tan sofisticado, tan técnico, que para ser magistrado. Y ayer yo tengo amigos magistrados federales. Y diría, ¿cuánto tiempo te llevó ser magistrado? 25 años. Yo tengo 35 años de abogado. Y hay ministros de las cortes que les llevó 30 años ser ministros de la corte. Pese a estas diferencias, Rodríguez Velázquez señaló que mantiene una buena relación personal con el alcalde. A mí Enrique Galindo, en lo personal, me cae muy bien. Es una persona muy educada. No me gustaron los comentarios que hizo. Desafortunados, yo creo, de la reforma. Y pues ahí ese es mi comentario. En lo personal, es una muy buena persona. Y tengo una relación de amistad con el presidente. Y muy buena. O sea, muy buena. Pero mientras no se metan con lo nuestro, no nos metemos con lo de ellos. Para Monteseros, San Luis Potosí, Christopher Galván.